Gimbo Router Mirando por los chulos de mi rocter En el jaca de Breedero de los helicópteres En el bifad como palo tiempo el bote El lado de mi club Desde lo llorence el beauty mini chiquillo En el pie y el pie en el loco saco a por las club Yo sé que esto es mi mami Pero se murió Se el chulo del trip a todo lo que pasa Me traigo a toda vida y en el cuerpo Me hace al fin cerra que hice con chis No son fuletes como Harry and P No se cuenta y abro en la tarima como Chiski Esta mujer se va acostumbrado, yo ni me quemo En copados pares, pares, dios, yo no me dejo Todos chulos con los pavos, con los carros huevos Con los bros de toda la crisis, nos prendemos fuego Ya tu pay, te los cambiamos y te damos nuevo Quienes sonar como yo, porque les cambiamos el juego Cuando triculamos a mi cuadro y se le vemos Colobano y los dracos Háblame de que generalizamos los contratos Ahora son difíciles de los cuentos y los contratos Todavía no creo ser el trote en la cara cuando nos ven Negotiando, no, 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 no It's the money way, cabrón tengo canna, what does the need Duty duele pop, sin $10,5,000 Ahora yo si mano por mi team, va para damas cuando ruñogin No hay bunisqui, no hay bunisqui Y un top star, vivo como un roto Estamos con los chulos en mi ropa En el jeque, reprendamos el helicópter En el bebé, en el bebé, en el bebé, por lo tiempo el bote Lo ando y me creo, donde a los lloré, en seguridad y dije, yo En el bebé, en la boca, sacamos a dos Yo sé que este güey es mi mami pero se murió Si el chulo le entrega tanto Razzle a Dio No mira si lleno otra vez a romper el party En la mía para uno como el de la Ferrari Ahí en la perna que suya no es la de nadie El baby Alza para los tiempos de party Para un barrio no me temo Ninguno lo hace como lo hacemos Ya vemos como no podemos Podemos confundar pero nunca nos devolvemos No muera Pa' que se va Pa' que sale el precio yo del estado Soy un FM de Gigi y no soy pa' Huele bicho pa' que tienta lo que hago Tengo caminos de fuerza y pa'l de burro Y yo te tapo un mota web y maquinao Paso por tu calle, no vienes un reggae no cabrón Se fuiste a secuestra, moque se alivia así calao Los dejo bailando como Raúl con el Vicky Man Aún más rap está al vivo como un Rotter Caminando con los chulos de los B-Rotter En la mía que nos vertemos de B-Botter El baby Alza como para los tiempos de party El baby Lama que me pongo Lo que me la calma, security, mi gente Dios En el VIP, en no mo sacamos los gloves Yo se que tu ois mi madre cuando salgo yo El chulo del D-Bate, dano brazo a Dios Yes sir, Puerto Rico está ya Un aplauso para John Chimmy, representando a Puerto Rico también, la nueva escuela. Y me voy a ir reputiendo, aquí hablo en la casa, los de los llores, los de los latas, un respeto y un saludo, Julieta, el cáncer, siempre.